Ya muchos conocerán Kickstarter, esa plataforma que se ha vuelto la favorita entre las pequeñas empresas gracias al apoyo que pueden recibir de la gente para financiar sus proyectos. De este lugar hemos visto como han salido grandes ideas como Hollow Knight, pero también otros que... bueno, ya saben, quisiéramos olvidar. Hoy toca al bar de otro proyecto nacido en Kickstarter con una premisa muy peculiar, Cars of the Sea Rats. Un metroidvania, no, perdón, ratoidvania, el cual propone contarnos una historia con mucha personalidad protagonizada por ratones y piratas. Un juego que plantea ser una amplia y divertida experiencia por abordar un gran mapa y secretos por descubrir, plataformeo y acción como se espera en este tipo de juegos. Aunque más interesante es que es uno que pretende expandir la diversión al poder jugar con hasta 4 personas. Una idea totalmente alocada pero de alguna forma atractiva. Sin embargo, ¿es tan bueno como aparenta ser? ¿O será otro proyecto de Kickstarter que pasará sin pena ni gloria? Quédense para averiguarlo. Cars of the Sea Rats es un metroidvania muy a la vieja escuela, que en términos prácticos no busca profundizar con mecánicas complejas para divertirnos, sino uno que simplemente es entretenido por su sencilla acción, plataformeo y exploración. El tema principal de ratones y piratas empieza por una extraña maldición provocada por la pirata Flora Barn, gracias a un anillo mágico que robó. Con él transformaría en ratas a los tripulantes de un barco que transportaba 4 prisioneros que iban a ser juzgados a muerte en Gran Bretaña. Y a su vez, la pirata secuestra al hijo del capitán para negociar con ellos más adelante. Debido a esto, les daría una oportunidad a los 4 prisioneros para rescatar a su niño, y de lograrlo, los liberaría de su condena. Comenzando así la historia de estos guerreros. Con un inicio simple pero interesante, tenemos una aventura con gran potencial gracias a los temas que abarca y el aura de misticismo que lo rodea, donde deberemos enfrentar a los secuaces de Flora, mientras descubrimos las ruinas de esta costa irlandesa en la cual yace mucha magia antigua, pero a su vez ir encontrando tesoros como se nos cuentan las antiguas historias de piratas. Curse of the Seerats es una experiencia cautivadora gracias a que podremos recorrer todos los rincones del mapa como si se tratase de una verdadera aventura de piratas, y donde veremos tripulaciones, peleas y referencias a estos personajes que fueron muy temidos en su tiempo. La jugabilidad si bien es muy simple, al menos intenta que sea disfrutable. En muchas ocasiones encontraremos grandes hordes de enemigos y tendremos que poner a prueba nuestros reflejos para terminar lo más pronto posible, los movimientos de los protagonistas no serán tan vistosos o variados, pero su adaptación con el estilo RPG hace que se vuelva un poco más interesante, pudiendo subir de nivel, usar objetos y hasta desbloquear nuevas habilidades. Asimismo contará con un modo multijugador local que ya mencionamos, para ser disfrutado por hasta 4 personas, algo así como lo ya visto en juegos como Guacamili, pero sin ser tan frenético. Nosotros no pudimos probarlo, pero puede que alguien le dé mayor provecho si tienes quien te acompañe. Como dicen, siempre es mejor jugar en compañía. También al querer cumplir con su parte de las plataformas, el juego contará con decentes niveles que en ocasiones incitan al desafío. En esta parte, aunque se note que no buscan revolucionar introduciendo nuevas mecánicas para el plataformeo, simplemente funciona para que la experiencia sea más amena para aquellos interesados en este tipo de juegos. Por el otro lado, por cosas como la construcción de su mundo, el apartado artístico y el desarrollo de personajes, esto sí que es algo a destacar. No podemos decir que sea un trabajo perfecto, pero llama la atención esa forma de combinar un estilo de arte hecho a mano con entornos 3D. A algunos les podrá gustar, a otros no, pero al menos intenta romper el molde saliendo del tradicional pixel art o aquellos que usan todo con modelos 3D. A todas luces, se nota su inexperiencia, pero en ocasiones también podemos llevarnos grandes sorpresas por sus grandes entornos mágicos o los cortos animados que enriquecen la experiencia general. Otra cosa es que, aunque tengan una trama simple, el tener una gran cantidad de personajes sumamente variados y carismáticos nos hace sentir que es una historia que vale la pena prestar atención ya sea por descubrir sus motivaciones o simplemente sus personalidades, detalles que sí, son pequeños, pero a su vez se vuelven memorables. Ciertamente, Course of the Seerats no es un piratas del caribe, pero atreverse a abordar un juego con los mismos componentes al tener de protagonistas a piratas, la mitología, magia, entre otras cosas, produce mucho interés al adaptar ese tipo de historias a su manera y siendo un título que llama mucho la atención si eres alguien que disfruta este tipo de contenido. Ahora, con todo eso creo que es indiscutible que este juego rebosa de mucho encanto, principalmente por aspectos visuales, pero por desgracia también es uno donde sus fallos lo persiguen a todos lados. Y es que, si bien Course of the Seerats es una idea bastante prometedora con elementos que pueden explotarse de distintas maneras, desafortunadamente desaprovecha muchas de esas cosas y además comete graves errores. Dejando a un lado la parte estética, la jugabilidad es un punto que peca de problemas críticos e imperdonables sabiendo que se trata de un juego de acción, ya que en todo momento es demasiado impreciso con sus movimientos o detalles como el balance de daño en los enemigos o nuestros personajes. El desequilibrio es tan notorio que incluso antes de la mitad del juego uno puede desbloquear todas las habilidades de un personaje y una vez hecho eso, descubrirás que los jefes ya ni siquiera suponen un desafío, siendo un aspecto que en ningún momento se arregla e incluso el jefe final puedes humillarlo con gran facilidad por ese abismal desbalance. Parte de este problema también se debe al mal diseño de enemigos, ya que ni uno supone un verdadero reto y se vuelve un simulador de romper piñatas por lo fácil que es vencerlos abusando del mal equilibrado árbol de habilidades, otro detalle es su historia y aquí aunque podamos decir que al ser muy sencilla también abre las puertas a que sea una experiencia más casual, realmente es muy presuntuosa y utiliza clichés de villanos que muchas veces se vuelve incómodo al tratar de tomarse en serio, casi como queriendo arrancar para algo mejor pero eso nunca llega. Por lo demás podría decirse que es un juego que solo llega a ser una experiencia muy intermedia sin llegar a lo espectacular ni siquiera por su tema principal, vaya que lo de las ratas y piratas más bien parecen un detalle estético que algo que aporte a la trama o jugabilidad, por ello a grandes rasgos, Course of the Sea Rats parece un juego que parece conformarse con los detalles visuales sin dar un paso más allá en el combate o implementación de nuevas mecánicas, de hecho ni siquiera hay mecánicas asociadas a esos animales como trepar paredes o usar su olfato, solo encontraremos power ups tradicionales como el doble salto, dash, etc. lo cual enfatiza más ese punto débil en la creatividad general del juego. No quisiéramos decir que Course of the Sea Rats es un juego injustificadamente malo, pero por desgracia hay varios puntos en su contra que ya nos hacen la idea general de que pudo haber sido algo mejor si le ponían un poquito más de empeño, pero desafortunadamente los errores con los que carga son los más críticos en este tipo de juegos y en parte hay motivos para ser bastante críticos conociendo el dinero que alcanzó en kickstarter, una cantidad que supera hasta 6 veces lo que alcanzó Hollow Knight y el nivel de calidad ni se acerca, yo sé que no debería medir a todos con la misma vara, pero aquí hay poca justificación sabiendo que hubo fondos para arreglar esos detalles aunque fuese contratando a gente externa y bueno conociendo el estado actual de los indies es probable que ya se esté trabajando en un parche que equilibre un poco las cosas, aunque en el aquí y el ahora el daño ya se hizo y esperemos que de existir esa actualización nos muestre la mejor cara del juego porque como ya lo repetimos es uno con gran potencial. Pero díganos, ¿conocías Course of the Sea Rots? ¿Qué piensas de este juego? Deja nuestra opinión en la caja de comentarios y si con esta nos despedimos, pero no sin antes agradecer a nuestros seguidores y miembros del canal por su gran apoyo, muchas gracias, nos vemos y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!